¿Qué es la importancia de asegurar la legalidad de los documentos expedidos por el Registro Civil? Que se presumen como ciertos y verdaderos, además de hacer prueba plena. Por consecuencia, esta institución del IMEBALOTE consigue la seguridad jurídica, la cual garantiza dos cuestiones fundamentales en la convivencia social. Por una parte permite reglas claras, precisas en torno al Estado Civil de los individuos y por otra parte nos indica que la acción de la autoridad competente se da límites en su ocasión como poder público, regulando la legalidad de nuestros menesteres, evitando así las irregularidades como las simulaciones y falsedades respecto al Estado Civil, así como otorgarse en un de legales respecto a la condición del individuo. En nuestro Estado el Registro Civil hace constar actos y hechos mediante actos que se consignan nacimientos, reconocimientos de hijos, adopción, matrimonio, divorcio y la función de los necesitaros, así como extranjeros residentes en ese territorio. Importante función que es llevada a cabo por los oficiales del Registro Civil, que conforme a la condenada con el expuesto del artículo 43 de la Ley Orgánica del Registro Civil del Estado de Baja California, a través de las oficialías del Registro Civil, cuyo personal y funcionamiento está a cargo del Ayuntamiento respectivo. Ahora bien, la designación, sanción y distribución de los oficiales del Registro Civil es su actividad del Ejecutivo Estatal, lo que arroja una inconsistencia e incongruencia en el personal de confianza que el presidente municipal tuvo a bien bajo su mejor criterio designado para el ejercicio de sus funciones. Si bien es cierto que la designación del oficial del Registro Civil lo hace el titular del Ejecutivo a propuesta del presidente municipal respectivo, ello no garantiza el nombramiento, que el nombramiento recaiga en la persona idónea y afina la necesidad de la Administración Municipal para una eficaz prestación del servicio. Puesto que los oficiales del Registro Civil representan parte de la Administración Pública centralizada a cargo de atender una necesidad fundamental de los ciudadanos del municipio mediante la aplicación de protocolos de registro y control de actos civiles que requieren personal capacitado y de confianza, por lo que resulta de suma importancia que el presidente municipal respectivo se encuentre facultado para designar, sancionar y destituir tanto a los oficiales del Registro Civil como al personal administrativo de las diversas dependencias de la socialidad del Registro Civil. Profundizando la importancia de destacar al Ejecutivo Estatal a la facultad de sanción y distribución de los oficiales del Registro Civil al presidente municipal, podemos mencionar que actualmente es un procedimiento discrecional y no un procedimiento formal, puesto que ante la presencia de alguna irregularidad por condición o omisión de los oficiales del Registro Civil, la sanción o amonestación solo se contempla de manera discrecional del Ejecutivo del Gobierno, del Estado a propuestas del Secretario General del Gobierno, lo cual no garantiza un procedimiento sancionador adecuado que garantiza la probabilidad y la prestación de un servicio como este en forma expedita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!